Música Bienvenido Bien, bien, gracias Gracias, muchas gracias ¿Ya te escribiste Jesús? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Estamos bien ya ¿Ya bien? Sí ¡Luchar con los brazos! ¡Es un honor! ¡Luchar con los brazos! ¡Es un honor! ¡Luchar con los brazos! ¡Es un honor! ¡Luchar con los brazos! Y que la crisis de México se debe precisamente al predominio de la corrupción esta corrupción institucionalizada es la causa principal es la causa principal de la vergonzosa desigualdad existente y de los males que afectan a la generalidad de los ciudadanos de igual forma estamos convencidos que la actual política neoliberal es en esencia neoporfirismo hoy como en el porfiriato las tierras las aguas los bosques las minas los ferrocarriles el petróleo la electricidad y otros bienes colectivos se han entregado a particulares nacionales y extranjeros vamos a abolir lo más pronto posible las llamadas reformas estructurales vamos a reventir las privatizaciones se van a recuperar los recursos naturales y los bienes de la nación informo que a partir de mañana inicio una gira por todo el país para mantener encendida la llama de la esperanza gracias